Hay muchas actuaciones para ayudar a las personas indigentes, unas que quieren someterse a un tipo de norma y otras que no quieren someterse a ningún tipo de norma. Lo que tenemos con este proyecto de albergue de este centro de puertas abiertas, que está dotado de 413.000 euros, es que las asociaciones que quieran desarrollar esta iniciativa puedan concursar. Estamos ultimando el pliego de condiciones porque, al ser dinero que hemos pedido a la Unión Europea, al ser dinero de la Unión Europea, tiene que superar aún más exámenes y más fases de exposición y es un poco más farragoso, un poco más difícil aún que lo que ya es la ley de contratos del Estado. Así que está ultimándose, verá pronto la luz.